Déjeme saludar a los amigos, déjeme saludar a Kurt Harvard, periodista, escritor, columnista, en inglés, en la revista Jacobin, en español, en la revista Sentido Común, y gran amigo de Sin Censura, ya llegó para la mesa de los maestros. Kurt, te saludo con mucho gusto, hasta Oaxaca, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Un abrazo a ti, Vicente, ánimo, aquí estamos contigo y con todo nuestro querido público. Estamos. Gracias, mi querido Kurt, déjame saludar también al maestro Jaime Hernández, por largas décadas, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, gran amigo de Sin Censura, fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos. Mi querido Jaime, carnalito, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Buen día, queridos amigos, aquí caballeros listo para lo que ustedes me digan. Venga, venga. Y ya regresó el querido Paco Cruz, usted lo sabe, autor de una larga lista de libros, más de 47 años en el periodismo. Les recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Qué bueno que regresas, Paco. Vicente, aquí estamos, un abrazote para ti, para Jaime, y para Kurt, claramente, que vive en el primer mundo. Ese sí, no la mata, claramente, pero aquí estamos, Vicente, para seguirle un rato. Bueno, a ver, déjenme iniciar con esto, que hablaba con Mike Vigil. Mike Vigil se ríe de esta versión de la carta del Mayo Zambada. Dice Mike Vigil, se trata de una telenovela barata. Y siguen intercambiando declaraciones los gobiernos de México y Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañadera, hasta pregunta, ¿y qué pasó con el piloto? ¿Lo llevaban secuestrado? ¿Lo llevaban contratado? Mike Vigil dice que la información que tiene apunta a que no iban armados los capos. Y bueno, desde Estados Unidos, el embajador en México, Ken Salazar, da su versión. Lo cierto es que parece que nadie sabe, nadie supo todavía, al menos no todavía, qué exactamente pasó. ¿Cómo ves entre estos cruces de declaraciones de los gobiernos de México y Estados Unidos y esta carta del Mayo Zambada, mi querido Kurt Harbaugh? Me parece fascinante, Vicente, que cuando Estados Unidos quiere, puede lanzar un dron que viaja miles de kilómetros y llega directamente en la cocina de la persona que quieren matar. Pero luego, en otros casos, pues no ven nada, no saben nada. Curioso cómo pasa eso. Ken Salazar sale en su conferencia de prensa y afirma que Estados Unidos no tuvo nada que ver con el avión, con el piloto, no había operativos de Estados Unidos involucrados. Y que, pues, tal vez hubo negociaciones con este, o el chapito ese, pero pues Mayo Zambada, bueno, él cayó como, pues, como un pilón, como literalmente caído del cielo, no? Obviamente con este, el intento de, pues, deslindarse de cualquier violación de la soberanía mexicana, no? Luego, curiosamente, pues la carta del Mayo Zambada, que sale poco después, básicamente refuerza la versión de Salazar, no? Y presenta una serie de, este, situaciones, pues, como dice Mike Vigil y otros, pues, sumamente inverosímiles, no? No hay que ser experto en el narcotráfico para empezar a cuestionar la premisa de que, este, un criminal con 50 años de experiencia en el campo, como el Mayo Zambada, pues, que tengamos que creer que él llegaría a este encuentro para, pues, resolver ahí la disputa, no? Sabíamos que ya había, pues, este conflicto entre Rocha y Emilecio Cohen ahí, no? Que llegue ahí para resolver, este, la disputa ahí de la, de la universidad. Llega solo con cuatro hombres, llega ahí y ve que hay gente uniformada afuera, no lo ve como cosa rara, no? Aunque se supone que los de la Cártel de Sinaloa, pues, sus agentes de seguridad no acostumbran usar uniformes, no? No como el disco nueva generación, no? Pues, aún así, viendo uniformados, deja dos de sus cuatro guardias afuera, entra ahí, le dicen que pase a un cuarto oscuro, él dice, bueno, vamos al cuarto oscuro, no? Y ahí, este, lo secuestran, lo raptan, lo maltratan y lo llevan a Estados Unidos. Vaya, no? Es una historia que deja mucho que desear, y digo, yo escribo ficción, yo, además de todo mi lado periodístico, yo también doy, este, talleres de, 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 de ficción, de literatura, no? Si me lo presentaron como trama para algo, pues, yo tendría serios cuestionamientos, no solamente yo, sino todos los de la mesa, no? Acerca la verasimilitud de, de, de semejante historia, no? Obviamente, bien escrito, bien redactado, con todos sus puntos y comas, no? Pero, este, que deja muchísimas preguntas, este, en el aire, no? Que alguien como el Mayo Zambada hubiera, este, ahí caminando, entrara, entrado en un, en una trampa así, de entrada, no? Entonces, hay que ver, pues, qué hay detrás de ahí, por qué tanta, este, confusión del lado estadounidense, por qué no quieren, este, dar, entrar en más detalles, obviamente saben más, no? Que no quieren decir, no? Y ahí es donde tenemos que, que ver, pues, que tiene un motivo político todo esto, no? Hemos hablado, pues, largamente en este programa, de cómo la DEA, pues, tiene, este, obsesión con López Obrador y la 4T, no? Por, pues, recortar, no? Este, reducir su esfera de actividades, no? Que pueden llevar a cabo en territorio mexicano, no? Y tienen unos voceros, pues, muy dispuestos en la prensa estadounidense, como Tim Golden, a lavar sus filtraciones a través de publicaciones respetables, como ProPublica y otras, no? ProPublica tenía una buena reputación en Estados Unidos para, este, llevar a cabo, este, periodismo de investigación, de las pocas publicaciones que todavía hace esto. Entonces, estuvo dispuesto incluso a poner su reputación en riesgo para esta serie de artículos que salieron, pues, no? Desde enero, no? Inside Crime y Deutsche Welle, con luego, atrás de eso, pues, toda esta campaña de millones de dólares, no? En redes sociales, Narco Presidente, Narco AMLO, Narco Claudia, no? Provenientes de países como Argentina, no? Que está en crisis económica ahora, entonces los bots se compran más fáciles, no? AMLO incluso hizo la broma en ese momento que, este, pues, había más hashtags sobre él, más, este, tweets sobre él que sobre el supertazón. Creo que no se equivocaba, no? Entonces, pues, tuvimos una situación que llegó hasta el punto en que, obviamente, Xochitl Galvez adoptó esto para su campaña y el Tribunal Electoral, que obviamente no es amigo de Morena, no? En López Obrador, pues, determinó que Xochitl Galvez había columniado, este, a Claudia Sheinbaum, diciéndole sin prueba alguna narco, este, candidata narco Claudia. Entonces, ahora vemos que la DEA, pues, y sus voceros en la prensa, que quedaron sin nada, es decir, no influyó en la elección presidencial, Morena ganó por 32 puntos, no, pues, su campaña fracasó. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo haya llegado el mayo a Estados Unidos? Si fuera operativo de Estados Unidos, o, pues, otra cosa, pues, por supuesto que van a intentar sacar jugo de esta situación, no? Para intentar rescatar, salvar, abonar, no, reforzar, no, su, este, su campaña, este, muy subrepticia contra, contra Morena y la, y la 4T. Pues, ahí vemos esto, es algo, vaya, este, las agencias de inteligencia en Estados Unidos son, estratégicamente pueden ser muy burdos, pero en cuanto a técnicas, en particular, pueden ser muy astutos, ¿no? Es decir, tienen mucho dinero y tienen, pues, este, gente ahí que pueden ir elaborando, este, campañas así, ¿no? Me parece interesante que justo el sábado, AMLO y Claudia Sheinbaum estaban en Sinaloa y la vehemencia con, este, la que Claudia Sheinbaum, este, pues, habló de la situación, habló, obviamente, de, 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 de Ruben Rocha y habló, pues, este, de respaldo que, 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 que hay, y, pues, obviamente, defendió al estado de Sinaloa, ¿no? Me parece que, pues, la presidenta electa, pues, sabe exactamente de dónde viene tal ataque, quién está dirigido, está dirigido a ella, ¿no? AMLO va de salida, ¿no? Va dirigida a ella y va dirigido a México en general, que, pues, nacionalmente, pues, está por aprobar la reforma judicial, pero está, pues, realizando, pues, una tarea muy importante de mediación internacional en situaciones como Venezuela, en situaciones como Estados Unidos cree que debería poder dictar todo. Y vemos ya que la semana pasada que Estados Unidos ya no puede dictar todo, ¿no? Primero reconocieron a Edmundo González y luego tuvieron que echarse por atrás. Pues, en parte, por la mediación eficaz de Brasil, Colombia y México, ¿no? Y esas cosas no se perdonan tan fácilmente. Aunque digan que vamos a trabajar con Brasil, Colombia y México para encontrar una solución en Venezuela, esas cosas no se perdonan tan fácilmente, ¿no? En los vacíos del poder. Entonces, bueno, ahí vemos a Claudia Schambon, yo creo que bastante consciente de haya pasado lo que haya pasado con Maya Zambada, cómo está siendo usado y utilizado. Así es, y por cierto, después de la mesa vamos a retransmitir para usted la conferencia de prensa de la presidenta electa, la doctora Claudia Schambon, pero le adelanto, las mañaneras van a seguir y a las siete de la mañana, yo creo que le dio chorrillo, no sé si a Denise Dresser o a Riva Palacio o a quien le haya dado más chorro, pero la doctora Claudia Schambon acaba de confirmar que se van a mantener las mañaneras, las conferencias matutinas a las siete de la mañana y dice, entre otras cosas, ya sé que nuestros adversarios van a decir que es lo mismo, pero organiza mucho el día, entre otras cosas, lo que ha dicho la doctora Claudia Schambon para escuchar las opiniones de Jaime Hernández sobre esto, sobre lo del mayo, sobre las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, en fin, el respaldo del presidente y creo que el tiempo me ha dado la razón, lo que buscan es manchar al presidente antes de que se vaya para meterlo en el mismo saco que el Borolas Calderón creo que se salió don Vicente, parece que hubo un problema por ahí, un lastimado don Jaime, un saludo. Buenas, bueno, estaba escuchando lo que estaba diciendo esta decisión de la doctora Claudia Schambon de mantener las mañaneras, a mí se me hace una decisión estupenda y les voy a decir por qué. Yo no sé si coincide conmigo el maestro Paco y Kurt. El mérito para mí, el gran mérito de la mañanera, primero es que se convirtió en un antídoto poderoso contra las mentiras, contra los montajes de los grandes medios convencionales, de periodistas, de textos servidores como Carlos Lore de Mola, como Joaquín López Dóriga, pero lo más importante de la mañanera y el hecho de que se realice por la mañana es que le rompe toda la intención a la prensa convencional de imponer agenda día tras día. Para los viejos periodistas sabemos muy bien que el objetivo principal de los principales diarios de México, de los informes de televisión, de los ministerios de televisión y de radio es salir con un tema que imponga la agenda de ese día. De esta manera se elegían las ocho columnas del Excelsior, Universal, La Jornada. Decían, ¿cómo pondremos nosotros romper e imponer agenda para mañana? Pues con este tema. Bueno, cuando llega la mañanera Andrés Manuel rompe con ese privilegio de la prensa nacional y quien impone agenda en los últimos seis años es él. Y esto es que justamente lo que justamente les echó a perder el negocio, buen parte del negocio a los diarios que se disputaban de esta manera la agenda, comandar la agenda, la preeminencia. Así es que yo creo que es muy buena noticia. Evidentemente, yo sé que hay colegas que acuden todos los días y que no les va, no les ha caído muy bien esta decisión, pero yo creo que es muy, muy bienvenida. Ahora, sobre el tema que estábamos hablando y que ya abordó mi querido Kurt, lo primero que habría que decir, porque yo creo que la entrevista con Mike Biggie le estuvo muy sabrosa, yo creo que, yo me quedo con la entrevista, esta revolcada que les puso a los periodistas de como Anabel Hernández, como Raimundo Riva Palacio, todos estos que se presentan a sí mismo como chapólogos, expertos del narcotráfico, y francamente, yo creo que esto deja muy mal parado al periodismo en México, ¿no? francamente, francamente, porque, voy a omitir nombres, porque la verdad, ya es bastante sangrante lo que dijo Mike Biggie, pero hay reporteros que tienen sus contactos con la DEA y el problema es que se dejan meter el dedo de agentes que les filtran información a conveniencia de su agenda, ¿no? es el caso de, ahí sí lo puedo decir, de Anabel Hernández, que se deje engañar, y además, hay que tener en cuenta una cosa, en Estados Unidos, la disputa por la investigación del narcotráfico, que deja mucho dinero del presupuesto, es una disputa que también pone a las agencias de inteligencia unas contra otras, pone a la CIA contra la DEA, la DEA contra el FBI, la agencia de ley contra la agencia de inteligencia del Departamento de Seguridad Interna, todas compiten por tener la mejor inteligencia y entonces, y todas dicen tener la última información, saben dónde están los, y todo curiosamente apuntando hacia el sur de la frontera. Entonces, imagínense, tenemos una constelación de agencias que se disputan la información por razones presupuestarias, que son las que luego contactan a los reporteros, que dependen fundamentalmente de información institucional, ya sea del lado estadounidense o mexicano, es decir, información oficial, y entonces, con un trozo que les den de ese rompecabezas, creen que ya tienen todo el rompecabezas armado. Este es un fenómeno que habla un poco por la sed de popularidad, por la sed, por las ganas de vender libros, por las ganas incluso de que te compren los derechos exclusivos de tu libro para la próxima película en Hollywood sobre el sicario o como el agente de la DEA valientemente arrestó o le puso una celada al Chapo Guzmán. Así funciona esto. Y entonces, claro, quienes han gozado de este privilegio, porque además vende mucho, vende mucho, la narcoliteratura vende mucho, la narco cinematografía vende mucho, los narcocorridos venden mucho. Entonces, a mí se me hace genial el que Mark Vigil le ha llamado aguas puercas, no con estas palabras para insinuado, que los reporteros que especializados supuestamente en el manejo de información sobre el narco se revuelvan en estas aguas puercas que si algo tienen en común es que son oscuras, son opacas, nunca aclaran nada y los reporteros que son utilizados como tontos útiles nunca se dan por, es más, jamás van a aceptar que han sido utilizados. Yo tengo casos de colegas que han sido utilizados por un ex agente de la DEA o por un ex representante de la agencia de inteligencia del Departamento de Sobrea Interna, todo esto con el afán de que el reportero consigne esta historia en beneficio de este agente de determinada agencia. Eso se me hizo realmente devastador. Ahora sea que como dicen en castellano bruto, ¿no? Ahora sí que las traen como putas por rastrojos a estos reporteros, ¿no? Y bueno, y pasando a un segundo tema que de alguna manera también abordó mi querido Kurt, yo quería abordar el tema de porque esta mañana el presidente de la República, no sé si se fijaron, hizo alusión directa de cuál era el fin último de esta intención de mantener esto, digamos, en el misterio, apuntar hacia el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de apuntar contra el gobernador de Sinaloa, que por fortuna dio la cara, dio su versión de que estaba en Los Ángeles y además pidió al presidente que trajera el caso hacia la Fiscalía General de la República. Yo creo que era necesario porque hasta ahora el gobernador no había dicho esta boca es mía. Así es que yo creo que fue sano que el gobernador dijera prefiero que este tema lo aclare la Fiscalía General de la República. Yo tengo la impresión, queridos amigos, de que el presidente ya tiene buena parte de la película de lo que ocurrió porque según el boletín que emitió ayer la Fiscalía, se han hecho más de 100 pesquisas de lo que tiene que ver con este caso. No sé si la Fiscalía llegará a tener la película completa, pero es evidente que ya tiene una idea y el presidente de México de forma muy civilina en el buen sentido de la expresión, en el buen sentido de la palabra, el presidente de México no ha querido soltar toda la sopa de lo que sabe el gobierno de México. ¿Por qué? Porque él sabe que la mentira tiene las patas muy cortas y prefiere atrapar a Estados Unidos en un renuncio porque hemos visto que la versión que dio el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues es un poco extraña, como que no termina de encajar, como que faltan piezas. Entonces el gobierno de México dice, bueno, ok, sigo esperando información hasta que tú digas que está completa, la voy a reconocer y es muy posible que contraste el gobierno de México con la versión que ya se tiene, que se sigue atando cabos, pero lo que dijo el presidente me llamó mucho la atención fue lo siguiente, dijo, hay quienes quieren manchar a todo, es decir, quieren que este tema del mayo salpique, salpique al propio presidente de la república en medio de esta campaña negra que han lanzado contra el gobierno de México y esta táctica de presentar al presidente de México como narcopresidente y todo esto forma parte de un manual de operación que ha viejo que viene operando desde hace mucho, mucho tiempo tanto la CIA como la DEA y la intención es desacreditar, tratar de restar legitimidad al jefe del estado presentándolo como un colaborador, como una persona que se ha beneficiado del narco, que de alguna manera se ha llegado al poder a través de las urnas los hizo, lo hizo gracias al financiamiento del narcotráfico. Hace unos días y les voy a recomendar que quienes hablen inglés, hace unos días escuchaba yo un podcast es genial que se llama Intelligence Mothers, se llama en español inteligencia importa, ojo, Intelligence Mothers. ¿Quién hace este podcast? Este podcast lo hace Michael Morell que fue subdirector de la CIA porque él ya dejó la CIA, fue director interino tras la renuncia de David Petraus, David Petraus ¿se acuerdan? que fue director de la CIA, tuvo que renunciar por un escándalo y entonces entró como director interino Michael Morell. Bueno, Michael Morell es entre otras cosas, fue uno de los que defendió las técnicas de la tortura, fue uno que defendió la tesis de que en Irak había armas de destrucción masiva, cosa de que después sabemos que no es cierto. Pero lo interesante de este último podcast que publica Michael Morell es una entrevista que le hace, tome nota de este nombre, Pedro Burelli, Pedro Burelli, Burelli con B de burro, Burelli, creo que es doble L al final, Pedro Burelli. ¿Quién es Pedro Burelli? Pedro Burelli es uno de los hombres más ricos, multimillonario, que se vio obligado a abandonar Venezuela. Él vive en el área de Washington D.C., en el estado de Virginia y a su casa, su residencia, suelen acudir funcionarios del gobierno de Estados Unidos, funcionarios, altos funcionarios del Departamento de Estado y es, si ustedes escuchan ese podcast que no tiene desperdicio de Michael Morell, exdirector suplente de la CIA, en la que Michael dice, Pedro y Burelli y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Nuestras familias son muy amigas y lo desconcertante viene después, pero no es ni tan desconcertante. En la entrevista que le hace Michael Morell a Pedro Burelli en este podcast, Pedro Burelli dice, ¿Qué nos puedes contar, Pedro, de lo que pasó con Venezuela? ¿Dónde empezó esta crisis? Y Pedro Burelli narra cómo desde Hugo Chávez el narcotráfico penetró a su gobierno. Cuenta cómo Hugo Chávez fue captado por los cárteles colombianos, cómo Hugo Chávez le habría permitido el tránsito de droga a través de Venezuela, hacia las costas de Venezuela para que de ahí subieran a Estados Unidos. Y, claro, tienen ustedes al exdirector interino de la CIA, que es uno de los hombres más ricos de Venezuela, narrando en este podcast el viejo manual que ha aplicado la CIA en Venezuela y que ahora al parecer quieren aplicar en México presentando a Andrés Manuel López Obrador como un narcopresidente. Escúchenlo y van a ver, tienen que, si no saben inglés, que alguien se los traduzca porque es fascinante ver y de esta manera uno comprueba poco a poco cómo se mueven las piezas desde Washington con gente que tiene implicación con el Departamento de Estado, con la CIA, gente que tiene muchísimo dinero que dejó Venezuela con todos y sus capitales que tienen invertidos en Wall Street, han creado oficinas de asesoría financiera. Por cierto, Michael Morel también tiene su propia oficina de asesoría para temas que tienen que ver incluso con América Latina. Así es que yo creo que esta declaración del presidente de México esta mañana diciendo que detrás de todo esto hay la intención de salpicar y esto también se refleja en las columnas de Héctor de Maulión, de Raimundo Rivapalacio, es decir, you name it, digan todos los comentócratas que han presentado al presidente como aliado del narco ayer mismo frente al Instituto Nacional Electoral se escuchaba por parte de esta gente que seguramente que acudió ahí porque algo tiene mucho que perder la consigna fue gritar narco presidente, narco presidente que hasta aquí lo dejo y se los dejo como reflexión. Así es, aunque pues ya no les funcione y aunque ya no tengan ni eco con este personaje Ciro Gómez Leiva no sé si de ande por ahí donde había todavía antes de que se vaya don David hay una discrepancia ahí con Lili Tellez y este Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula échala David. No voy a las interpretaciones en los hechos el gobierno de Estados Unidos no le ha reclamado nada absolutamente nada al gobierno del presidente de López Obrador. No, fue AMLO el que le reclamó al gobierno de Estados Unidos ahí están en Sinaloa desde Sinaloa en Palacio Nacional en un espacio nacional no lo hace Estados Unidos no le ha contestado ¿cómo no? contestó el embajador ¿quién se la sabe? no ha contestado el insulto que dijo en Sinaloa o no lo registraron o porque no han querido hacerlo claro que lo registraron ¿qué les importa que el presidente insulte? si está cerrando este presidente en la vergüenza de quedar exhibido como el presidente que formalizó el narcoestado que lo hizo oficial que lo normalizó fue lema de la oposición no fue lema fue una de las banderas de la oposición en la campaña no le sirvió de nada a Lili seguirlo diciendo hoy sin pruebas claro que hay pruebas no, no hay pruebas una cosa es la campaña esto yo lo empecé a decir en el Senado mucho antes de que de acuerdo eso no lo cuestiono pero cuando yo te digo seguir diciendo que esto es un narcoestado que esto es un narcoestado ¿cuántas pruebas quieres que el mismo presidente haya dicho en Palacio Nacional que su gobierno no aprende a los criminales? esa es una prueba clara I rest my case no lo dijo perdón por el anglicismo pero ahí está la prueba el mismo el mismo presidente dijo en Palacio Nacional nosotros les gusta mucho hablar en plural de su persona dijo nosotros no, no, no vamos no aprendemos a los criminales eso se está incriminando ¿y a quién no lo quiera ver? yo yo no es que no lo quiera ver yo prefiero ver los hechos pero bueno buena interpretación gusto verte por acá gracias por el pastel quedan siete semanas nada más faltó que dijera mándame a la chingada Ciro pero bueno así Lili Tellez gran periodista pero no presenta las pruebas ahora resulta que el presidente dice que no están dedicados en aprender a capos hoy lo dijo en la mañanera hoy lo dijo en la mañanera pero bueno mi querido Paco has estado al pendiente no solamente de las declaraciones del presidente también las de Mike Vigio pues seguimos esta mesa con tus opiniones con tus comentarios fíjate Vicente primero te voy a complementar o voy a complementar la información que daban el maestro Sevilla y este y el licenciado Gutiérrez Priego tienen razón el mayo este no era un capo de alto perfil hasta 1991 este pero ya ya era un capo este antes no había tanto porque recuerden hay que recordar el cártel de Sinaloa se funda se forma en 1987 y los capos que verdaderamente tenían fuerza tenían voz eran Juan José Esparragosa Moreno el azul que era en realidad el capo callao silencioso analítico estaban Luis Héctor el güero Palma Salazar que era el tipo violento salvaje estaba el chapo Guzmán y claro ahí estaba el mayo zambada pero el mayo estaba atrás y empieza a cobrar relevancia no a fines de 90 sino en 1993 ¿por qué cobra relevancia en 1993? porque capturan por primera vez al chapo Guzmán en Guatemala así que para el 96 97 98 no hombre el mayo ya era un capo estaba atrás de todo el cártel de Sinaloa pero sí tiene razón lo que le hace falta dice Ricardo Sabilla es estudiar un poco yo no diría un poco le hace falta estudiar en serio pero no va a aprender no va a aprender la historia del narco en este país y lo hemos platicado además están mis libros documentados y nadie nunca me ha desmentido uno tiene una historia de 110 años un cártel no se forma de la noche a la mañana y un capo tampoco se hace de un día para otro así que hay que prestar más atención pero lo que yo te decía en la mañana en realidad es la narrativa que dije de hace varios días o cuando hay muchos vacíos que todo mundo va a aprovechar es una novela de terror pero muy corriente diría Kurt es una si yo fuera diera un taller en realidad ese escrito del Mayo Zambada tiene cualquier cantidad de cuestionamientos y yo me haría uno la verdad más allá de que esté muy mal redactado o bien redactado con puntos y comas la verdad es que tiene muchos huecos tiene muchos vacíos pero diría de pronto un hombre que es un hombre que ha estado en la sierra que no sabe nada se doctoró en literatura el Mayo Zambada de pronto es un literato sabe contar sabe decir cosas quiere hacerlas verosímiles me parece que es una comedia de enredos porque tiene intereses claramente políticos ya lo dicen Kurt y Jaime intereses políticos y no importa lo que haya sido una rendición pactada un secuestro con tortura una traición de los chapitos la realidad es que entender al narcotráfico en este país va a llevar mucho tiempo entender la jugada de Estados Unidos la misma del Mayo Zambada este va a entender mucho pero hay que ver y Jaime en eso tenía razón hay que ver los manuales de la DEA los manuales de la CIA lo que hicieron en Chile lo que hicieron en Guatemala lo que hicieron en este en Panamá con Manuel con Antonio Manuel Antonio Noriega hay que ir a los manuales de la CIA y de la DEA del FBI para tratar de entender qué está pasando y al final sí yo entiendo que es un mensaje clarísimo para Claudia y ese mensaje redunda hoy en el anuncio de que se van a mantener las mañaneras y eso es Jaime decía tiene razón es una maravilla porque la única forma de arrancarle la narrativa a todos los viejos periodistas a los dueños de los medios es esa y ya la única forma de hacer en pánico a estos viejos periodistas pues es esa es quitándoles la narrativa de las mentiras de la especulación de de todo lo que pueden decir del nao insincronizado bueno mira yo no digo que es nao insincronizado en realidad lo 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 platicamos alguna vez lo que hacen estos periodistas es periodismo de pandilla son pandilleros tanto que tenían empresas para vender para vender silencios y compraban o les vendían propaganda que luego ellos disfrutaban disfrazaban como noticias en realidad todo eso una como una telenovela o una novela diría más bien un culebrón de enred con intereses con tintes políticos que va a servir al gobierno de los Estados Unidos que va a servir a la DEA que va a servir al FBI y hay que entender los motivos del mayo decía hoy Jesús Esquivel que es un reportero que conozco hace mucho tiempo trabajamos juntos que es corresponsal de proceso debo decirlo en Washington pero lo conozco sé la seriedad que tiene ya empezó a negociar el mayo ya está negociando pero lo van a ocultar y yo estoy convencido de eso el mayo como su hijo Vicente Zambada Niebla está negociando hace mucho con Estados Unidos fueron o sirvieron como una especie de soplones ¿va a cambiar esto algo en el narco? no verdaderamente no porque hay que ver la historia de Colombia hay que ver la historia de los de los comerciantes negociantes de opio en China en Europa en el siglo XIX no va a cambiar nada la historia lo que tenemos que hacer y yo estoy convencido que es el presidente que es